Turno para Carlos Ramírez y este tremendo éxito hoy con los seleccionados de la cumbia peruana los astros de América aquí en el Valentino Show Búscame si tengo el tesoro Llámame si me necesitas Esperando que tu orgullo de la gente así te vas Búscame si tengo el tesoro Llámame si me necesitas Esperando por ti Si quieres volver Tienes ganas de olvidar el ayer Tu o a mi Porque mi amor, porque te vas a ir bien Porque mi amor, porque no has podido orar a ver Porque mi amor, porque te vas a ir bien Porque mi amor, porque no has podido orar a ver Y a todos los amigos que están ya ubicados en la parte exterior más adelante Esto recién comienza a haber amanecido hoy aquí en este bonito escenario Local del Valentino Show Ya compró zapato Música Búscame si tengo en la chora Llámame si me necesitas Esperando que tu orgullo me deje de mirar hacia atrás Búscame si tengo en la chora Llámame si me necesitas Música Porque mi amor por ti no ha podido olvidarme En la emoción Somos los Astroamericanos, hola ustedes Siguiente, yo me la saludo a ser amigos En los diversos barrios del este sector de la Panamericana Norte Hoy vamos a hacer un gran estilo, espectáculo que recién se ha hecho Espectáculo que recién se está empezando el día de hoy Aquí en las instalaciones del Valentino Show Y ahora para la gente de San Martín, en el Rico 28